¿Qué es la lactancia materna? Muchas mujeres confrontan dificultades durante el ejercicio de la lactancia materna que determinan a la larga el abandono por diferentes motivos. La mayoría de la población desconoce en general los beneficios de la lactancia materna, también desconoce cómo funciona ella y la técnica adecuada de amamantamiento, considerándolo netamente como un acto totalmente instintivo. Y la realidad, lo cierto es que la lactancia materna es un arte y que como tal se aprende por modelaje o bien a través de un apoyo oportuno y de un entrenamiento. A nivel mundial existen muchísimas creencias que entorpecen el desempeño de la lactancia materna. Ellas llenan de incertidumbre y desalientan a las madres, menoscabando su confianza, sobre todo su confianza en la capacidad natural que todas tienen de amamantar a sus bebés. Estas creencias son transmitidas de generación en generación, tienen la particularidad de que perduran en el tiempo y que como se repiten continuamente muchas veces, se llega a creer que son verdades. Estas creencias son lo que denominamos mitos o leyendas urbanas. En lactancia existen muchos mitos y entre ellos encontramos los relacionados con la alimentación de la madre. Se dice que, para amamantar, la madre debe seguir una dieta especial con restricción en el consumo de una gran cantidad de alimentos para evitar gases y cólicos en el bebé. Esto es falso totalmente, pero es un mito que muchas veces angustia a las mamás y las hace sentir muy culpables en relación a los alimentos que ingieren. La realidad es que la madre lactante puede comer en generar todo lo que comía durante el embarazo. Ningún alimento consumido por la madre va a provocar gases o cólicos en el bebé. En cuanto al consumo de lácteos en exceso, se ha visto que está relacionado con la alergia a la leche de vaca en el bebé, más no con la presencia de gases o de cólicos. La madre evitará solamente consumir aquellos alimentos a los cuales ella es intolerante y limitará el consumo de algunos alimentos como son refrescos, té, café y chocolate, ya que ellos consumidos en cantidades excesivas van a provocar la irritabilidad en el bebé. Se dice también que la madre debe tomar mucha leche para producir leche. Esto es totalmente falso. La realidad es que la madre que amamanta debe contener una alimentación variada con un consumo adecuado de leches y de derivados lácteos y que el consumo de leche de vaca no se relaciona con la producción láctea. Esta depende únicamente de una succión frecuente del pecho y del vaciamiento adecuado del mismo. El único mamífero que toma leche para producir leche es el ser humano. Hay un mito que nos refiere que la madre que amamanta debe consumir ciertos alimentos para aumentar la producción de leche. Esto es falso. La realidad es que ningún alimento aumenta la producción de la leche. No existe alimento mágico y el supuesto efecto lactogobo que se le atribuye a algunos alimentos está relacionado con la sensación de confianza que se establece en las madres que lo consumen basada más bien en creencias de tipo cultural. Encontramos también mitos relacionados con la estética de la madre. Por ejemplo, se dice que las madres que tienen los pechos pequeños o que tienen los pezones planos o invertidos prácticamente no podrán amamantar o producirán menos leche. Esto es totalmente falso. La realidad es que no importa ni la forma del pezón ni el tamaño del pecho. Todos los pechos son buenos para amamantar. Todas las madres han sido dotadas por la naturaleza por dos glándulas mamarias más un conjunto de hormonas que se activan con la succión del bebé independientemente de la forma o tamaño o en general de las características del pecho. Hay un mito que nos señala que la lactancia prolongada hace que los pechos se caigan. Esto es falso. La realidad es que cuando este suceso ocurre no tiene nada que ver con el amamantamiento. Esto depende de otros factores como son la laxitud de la piel, la cantidad de grasa corporal, la edad e incluso factores genéticos. Se dice también que las madres a quienes se les realizó una mamoplastia o se les colocaron implantes no pueden amamantar. Esto es falso también. La realidad es que ni la cirugía ni la colocación de implantes va a afectar el funcionamiento glandular. Por lo tanto, no interferirán en la lactancia materna. Y como los implantes son ubicados detrás del músculo pectoral, pues realmente no alteran para nada la función de la glándula mamaria. Existen también mitos relacionados con la salud y el trabajo de la madre. Hay un mito que nos refiere que la cesárea prácticamente es incompatible con la lactancia. Esto es falso. La realidad es que la madre que ha parido mediante cesárea puede amamantar igualmente a su bebé de manera regular. La cesárea no interfiere para nada con la bajada de la leche. La madre puede iniciar el amamantamiento una vez que se recupera de la anestesia utilizando una posición que sea cómoda para ambos. Incluso esta madre puede realizar ese primer contacto, ese contacto temprano en la sala de recuperación sin ningún problema. Hay otro mito que nos refiere que se debe suspender la lactancia materna cuando la madre recibe medicamentos. Es importante este mito porque generalmente causa también bastante estrés en la mamá cuando tiene que ser medicada por alguna circunstancia. La realidad es que la mayor parte de los medicamentos indicados a la madre llegan a la leche materna en cantidades muy pequeñas, que son absolutamente inocuas para el bebé. Solo hay contraindicación absoluta de la lactancia materna cuando la madre recibe drogas antineoplásticas o isótopos radioactivos. Encontramos un mito más. Es aquel que nos refiere que la madre no puede continuar amamantando si debe reincorporarse al trabajo o a sus estudios. Esto es falso, ya que la madre puede mantener y prolongar la lactancia materna implementando su propio banco de leche casero o lactario casero. Ella para ello debe entrenarse en lo que es la extracción manual y la conservación de su propia leche. Esta leche será suministrada por la persona que cuida al bebé con tacita, con cucharita o inyectadora en aquellos momentos en que la mamá se encuentra ausente. Existen mitos relacionados con la producción de la leche. Se dice que la madre que amamanta debe ingerir muchos líquidos para tener una mayor producción de la leche. Esto es falso. Es una creencia muy frecuente, pero la realidad es que generalmente la madre que amamanta siente mucha sed y beberá líquidos según su necesidad. Se estima que el consumo ideal de agua sería de 10 a 12 vasos diarios de acuerdo a los requerimientos de esta madre. Forzar realmente la ingesta de agua no incide para nada en la producción de la leche. Es muy importante tomar esto en cuenta. Existe el mito que nos dice que la baja producción de leche puede ser un problema familiar y que muy probablemente se hereda de madres a hijas. La realidad es que la baja producción no se hereda, que no se ha evidenciado científicamente ninguna causa de hipogalactia hereditaria, que la producción de la leche se relaciona es con una adecuada colocación al pecho, con una succión frecuente, un buen agarre, una succión efectiva que permita el adecuado vaciamiento del pecho. Se dice que el bebé llora porque tiene hambre, porque la leche materna no es suficiente. Esto es falso, pero es una creencia muy arraigada. La realidad es que frecuentemente el llanto se asocia con hambre y esto erróneamente conduce a la mamá a complementar con fórmula la lactancia materna al creer que su leche no es suficiente. Debemos tener en cuenta que el llanto es la única forma que tiene el bebé para comunicarse. O sea, él llorará si está sucio, si tiene frío, si tiene calor, si está estresado, si tiene hambre o si tiene dolor. O sea que realmente tenemos que aprender a manejar el llanto. Y es importante también resaltar que si el bebé llora por hambre, él lo que está pidiendo es ser colocado nuevamente al pecho y no que se le dé tetero. Existen mitos relacionados con la calidad de la leche. Se dice que la leche de la madre humana es aguada comparada con la leche de vaca. Esto es falso. Realmente la leche humana tiene la virtud de ser un producto vivo y cambiante que varía incluso durante la mamada. Entonces es importante conocer que para que el bebé reciba tanto la leche del comienzo, que es rica en agua, en azúcar y en proteínas, y de azúcares especialmente la lactosa, también es importante que el bebé reciba la leche del final, que es rica en grasa, para que de esta manera obtenga la comida completa, con todos los nutrientes y todo el agua que necesita. La lactancia materna debe ser a libre demanda. Es lo que conocemos con el nombre de alimentación o lactancia guiada por el bebé. Hay un mito que nos refiere que si la madre queda embarazada, automáticamente debe suspender la lactancia materna. Esto es falso. La madre puede continuar amamantándose así lo desea, sin riesgo para su embarazo. Para nada se compromete la salud del embrión, ni se induce tampoco a la producción de un aborto o de un parto prematuro. El nuevo embarazo puede modificar el volumen de la leche, también el sabor de la misma. Vemos como esta leche probablemente se torne más salada, porque va a tener características de calostro. La madre puede amamantar a ambos bebés después del parto, aun cuando sean de diferentes edades. Esto es lo que conocemos con el nombre de lactancia en tándem. Tenemos el mito que nos refiere que la leche materna después de los 12 meses de edad no alimenta al bebé. Esto es totalmente falso. La leche materna continúa siendo importante a esta edad y vemos como aporta el 40% de los requerimientos energéticos del bebé, pero que requiere de ser complementada con otros alimentos. Existen mitos relacionados con las técnicas de amamantamiento. Se dice, por ejemplo, que se debe amamantar al bebé en un horario regular, cada 2 o 3 horas, colocándolo al pecho 10 o 15 minutos por mamada. Esto es totalmente falso. Realmente debe amamantarse al bebé a libre demanda, sin restricciones de tiempo ni de horario, permitiéndole al bebé que vacíe el pecho. La recomendación es que se ofrezca al bebé un pecho por toma, para que obtenga todas las fracciones de la leche, de manera que quede satisfecho y suelte el pecho espontáneamente. Se dice que amamantar duele. Esto es falso. Realmente amamantar no provoca dolor. Si la mamá durante el amamantamiento presenta dolor, esto se refiere a que hay un mal agarre del pecho. Por lo tanto, debe corregir la colocación para superar esta dificultad. Los primeros días, la mamá puede presentar molestias ligeras al inicio de las tomas, y esto se debe a sensibilidad de los pezones. Si la madre durante el amamantamiento presenta dolor, debería consultar a personal capacitado en lactancia para que le brinde su apoyo y supere esta dificultad. Hay otro mito que nos refiere que no existe la confusión de pezón. Realmente esta sí existe. Vemos cómo, cuando al bebé se le suministra pecho y fórmula como complemento, aparece lo que llamamos confusión tetina-pezón. La alimentación al pecho y la alimentación con tetero requiere de diferentes técnicas orales y motrices. Succional del tetero es muy fácil. Esto hace que el bebé agarre el pecho de manera inadecuada y, por lo tanto, determine una succión ineficiente. Este bebé al cual le ofrecemos pecho y le ofrecemos fórmula no va a abrir bien la boca, muy probablemente no va a formar un lecho al pecho para permitir su paso y, probablemente, incluso se oponga al paso del pecho. Esto trae como consecuencia que esta succión ineficiente haga que el bebé esté insatisfecho y que, probablemente, a la larga, rechace el pecho. Como consecuencia de los mitos, vemos que madres de todas las épocas y lugares, por miedo a no producir suficiente leche, han recibido consejos sin fundamentos que las estresan y las inducen a dar complementos a su bebé. Realmente, los mitos son un factor determinante en el abandono de la lactancia materna. Pudiéramos decirle a las madres, no creas todo lo que se comenta sobre lactancia materna. Realmente, las madres tienen el derecho a decidir la forma de alimentación de sus bebés a través de una decisión informada que realmente esté basada en una información veraz y no en mitos generados por influencias familiares, sociales y comerciales. La salud y el desarrollo de los niños y niñas es lo que está en juego. Abajo los mitos, madres y bebés sanos y felices. Gracias por ver el video.